¿Qué se te da de imán? ¿Vivir? Sí, se te da fatal vivir. Dale la patina y tuca. 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 Hola Eso nos graba todos ¿Cómo se llama este John Cobra? ¡Hijo de la polla! Hola soy Fota, he venido aquí a convocar A ver, presento ¿Cómo llevas la presión? ¿Yo? Sí Yo desde que tengo 3 años que no tengo presión No, la arterial ¡Venga, ganse, toma! ¡Ah, esa, bueno! De vez en cuando me revienta alguna vena ¡Muy bien! 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 Es que hay aquí una pata que está muy baja ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No tengo palabras! ¡Os felicito la Navidad! Que estéis muy felices Que todo lo que hagáis sea maravilloso Y que sigue ahí ¡Sigue ahí! ¡Yo no! ¡No, gracias! ¡Gracias a todos! ¿Tú quién eres? ¡Yo nadie! ¡Ah! ¡Ados, me digas acción! ¡Acción! ¡Acción! ¡Hapy verti tu! ¡Hapy verti tu! ¡Hapy verti! ¡Hapy verti! ¡Hapy verti! ¡Hapy verti tu! ¡uh!